Nos encontramos en esta mañana aquí en la biblioteca, ¿sí? Tristán Lobos, ¿dónde? Bueno, obviamente nos tienen que contar algo muy importante y como siempre muy vigente con nuestra historia, la historia de nuestra ciudad, ¿sí? Así que, bueno, Raquel Pichón nos cuentan un poquito de qué se trata, muy buenos días. Sí, buenos días, buenos días a todos. Bueno, el otro día, ante mi insistencia, porque él me había comentado una vez que había estado haciendo unas historias y qué sé yo cuántos, y cuando las termine las voy a donar a la biblioteca. ¿Recordás, Pichón, no? Entonces yo, como soy insistente, le decía, no te olvides de darme las historias, de darme las historias, y un día me dio la sorpresa, me dijo, me está faltando una carpeta, porque recopilé 100 historias más, entonces en lugar de 5 carpetas son 6 carpetas. Y el otro día apareció aquí con las carpetas. Fue una emoción muy grande, porque esto tiene un valor histórico tremendo, porque todo lo que está acá posiblemente no lo encuentres en un libro de historia de Salto. Son cositas de periodísticas, del día a día, de la historia del día. ¿Qué sé yo? ¿Qué te puedo decir? Por ejemplo, te pongo, qué sé yo, con fotos también, desde Cocheros de Salto, el cólera, Correo de Salto, Mirita de la Valle, Esclavos de Salto. O sea, artículos que a lo mejor te costaría un montón encontrarlos. Y Pichón lo puso por abecedario, está todo enfoliado con su historia, con sus fotocopias. Tal es así que estuvimos revisando este trabajo, que es maravilloso, que solo a él se le puede ocurrir hacerlo, y como en esas contestaciones que publicamos en el Facebook ya había gente que decía, lo vamos a ir a retirar, no lo vamos a prestar a domicilio, porque pueden sacarnos las fotocopias, deteriorar. Aquí le pusimos libro de consulta en sala. Entonces el otro día vino un señor y le dije, no hay ningún problema, vos venís, te ponés en la sala de lectura, lees todos los que vos quieras, podés hacer fotocopias si querés, pero es una cosa para guardar. Porque ocurre, y él lo va a contar mejor porque estuvo investigando, acá vienen muchos chicos o gente grande que quiere investigar con el tema de los periódicos de Salto. Bueno, nosotros tenemos desde Reseña y el provincial algunos, pero nos están faltando montones anteriores. Por ejemplo, el Pueblo de Salto, que es escrito... 1908, de Rosita Gándara, que es una cosa maravillosa, mucho maravillosa, estuvo en la biblioteca del Club Compañía y la han destrozado, la han recortado, la gente se ha arrancado las hojas, ¿viste? Y es una pena porque eso no está más. Y aparte desapareció del número 1, que salió en 1908 hasta el 1912. Esos 4 años desaparecieron. Se prestaron una persona, que no voy a decir quién es, esa persona se la prestó a otra y a otra y se terminó. Como siempre pasa con los préstamos. Entonces, claro, entonces yo esto no lo voy a... Lo quieren consultar, acá hay cantidades, ¿viste? Pero hay comodidad, pueden estar cómodos, hay fotocopiadoras, si quieren escribirlo, lo pueden escribir, pero pueden traerse una computadora y hacer una síntesis, no hay problema. Pero todo eso se ha perdido. Y, por ejemplo, el diario El Provincial, no sé dónde está, de Lima. El diario Provincial, nosotros tenemos unos cuantos, Pablito Iriarte, no sabía cómo colocarlo, y tiene de las voces altos, del diario Provincial, y otros diarios más de saltos, ahí los tiene guardado él. Los tiene en custodia. Yo tengo, como es la noticia, bueno, acá tenemos reseña, tenemos los últimos, ¿no es cierto? Desde el año 95 los tenemos en caja y la gente viene a consultarlos. Por diversos motivos, el otro día una chica tenía que hacer un trabajo de investigación en la universidad y estuvo un montón de días sacando cosas de los diarios. Entonces, esto tiene el valor de que Pichón recopiló de todos los diarios de salto historias que son... Diarios y libros. Diarios y libros. Y son hermosas, ¿no es cierto? Por eso estamos orgullosos y yo puse que va a estar bien guardado aquí en la biblioteca. Nosotros vamos a tratar de resguardar este material porque nadie más lo va a hacer. Bueno, la verdad que me encanta, Pichón, felicitaciones por este trabajo que, bueno, que te ha llevado... Dos años. Aparte toda la vida, él se ha... Digo, ha trabajado en fotografía, en historia, en imágenes, en recuerdos. Y bueno, hoy realmente es un orgullo todo lo que tenés de la historia de nuestra ciudad y queda plasmado en estas carpetas aquí en la biblioteca, ¿verdad? Sí, es cierto. Buenos días a todos. Y este es un trabajo que lo empecé cuando comenzó la pandemia. ¿Qué voy a hacer? Cubilado ya. Ya había vendido el canal. Así que empecé a buscar entre los libros que tenía, porque nosotros tuvimos la suerte en salto de tener muchos escritores, historiadores. El primero que fue todo fue Fabián Bellés, que está relatado totalmente en una hoja del aluario del año 1947, cuando se llegó el primer tren acá a salto. Bueno, y la otra suerte que tuve de que cuando vino el doctor acá, Bernardino Esperanza, vino de España con su título de médico, pero ¿qué trajo además de su título de médico? Se trajo todos los componentes que eran la última novedad allá en 1895, la fotografía, se estaba popularizando ahí en España, y entonces él trajo las jugueteras, las cámaras fotográficas, los ácidos para hacer, las placas, que el negativo es más chiquito, de este tamaño, eran placas todo de vidrio. Bueno, y todo eso tuve la suerte de encontrarlo en un desarmadero, que Humberto Chilevi, cuando desarmaron la casa del doctor Esperanza ahí en la calle Buenos Aires, en el sótano se encontró con todo eso, él no sabía qué era, y bueno, lo llevó allá al desarmadero y lo dejó a un costado así en el suelo. Yo un día voy a buscar una prensa para prensar la fotografía, que en verano se arqueaban así con el calor, y miro eso ahí de reojo, de pasada, levanto una placa, este es un negativo de vidrio de antes, este es otro, ¿qué será? Che Humberto, te compro todo este lote negativo. Che, bueno, ¿para qué lo quiero? A mí me está molestando acá, llévatelo, dice. ¿Sabés para qué lo usan esto muchas veces? Para poner la maceta arriba de esto, ¿verdad? Para que no moje la mesa y todas esas cosas, pero a mí no me sirve, me dice, vácelo, pichón, le dijo, y me lo regaló. Bueno, son fotografías, que después vino acá a Salto, estuvo en una quinta que yo tenía, casi un mes viviendo, Abel Alexander, que actualmente está trabajando en el diario Clarín, publica en la revista Clarín, en la última página, siempre hago una foto y con su historia. de él aprendí de que acá cada artículo que tengo yo está en la referencia histórica, una fotografía, un artículo, la referencia histórica. Son 600 historias distintas, 600 textos distintos y 600 fotos distintas. O sea, al pie siempre está la referencia histórica fotográfica documentada. Bueno, y así pasó, de que me encontré con ese documento, tenía toda esa cantidad de placas de vidrios, un amigo, de los tantos que se me fueron, Jorge Vilela, me armó una ampliadora especial para meter esas placas, porque trabajábamos nosotros en 35 milímetros en ese entonces. Entonces me armó una ampliadora grande y para poner la cavidad, poner esos negativos. Y bueno, fui reproduciéndolo de a poco, uno, otro, otro, otro. Y Gumercindo, Roldán, Mónica, Tobin y Carlos Esperanza, el que es odontólogo, empezaron a inspeccionar de qué se trataba esto, el otro, el otro. Más, las cajas, era una orientación, porque son como los remedios, afuera decía el vencimiento de cada caja. Entonces yo con cuidado sacaba el negativo, esta es del 1888, esta es del 1887, esta es del 1904. Perdón, ¿muchas de esas fotos no están en tus libros de historia, en lo que hiciste con Birtos? Sí, sí, aquí. Y nosotros con Birtos hicimos dos libros de historia, en el 2014 y el 2019. Uno tiene 350 fotos históricas, y el otro tiene muchísimas más. El segundo que hicimos, que edizamos, tiene 820 fotos históricas. Con su texto abajo, ¿verdad? Bueno, y yo no quiero que el pasado quede en el olvido, porque es como nosotros, tenemos nuestra identidad. Sato tiene que tener su identidad también. ¿De dónde nacimos? ¿Cómo fuimos desarrollándonos? Y nosotros, aquí está todo, todo indicado, tema por tema. Y yo no inventé nada, porque acá en Salto tuvimos la gran suerte, que hubo muchos escritores que escribieron sobre la historia de Salto. Yo tengo unos cuantos años también ya, estuve leyendo así algunas al azar, y qué sé yo, cosas que se cuentan ahí me acuerdo perfectamente, del Loco Marillo. Bueno, la casa, un personaje. Bueno, un personaje que era Mitre y Olavarría. En esa esquina estaba la casa, en esa casona, donde ahora está Cilia, la casa de Cilia. Bueno, ahí yo me acuerdo que era muy chiquita y tenía que ir, pasar por ahí para ir a la casa de mi abuela, y a mí me daba un miedo terrible porque era el terror de los chicos, ¿viste? El Loco Marillo, que le decían, bueno, ahí está la historia. Me encanta. Bueno, la verdad que, felicitaciones, la verdad por este trabajo que has realizado, Pichón, por todo el trabajo que venís realizando hace tantos años, por mantener viva nuestra historia, nuestra identidad, como bien lo decís. Y bueno, y Raquel, entonces reiteranos que está aquí en la biblioteca Tristan Lobos y que lo pueden usar aquí dentro de las instalaciones. Pueden venir, pedirnos una carpeta, se van a la sala de lectura, la leen, le pueden sacar una fotocopia si hay un tema que le interesa. Tanto foliado. Se sacan el folio y sacan un trabajo. Inclusive, se pueden fotografiar o fotocopiar con el folio puesto. Sí, sí. Aparte, te digo, la prolijidad, que está todo muy bien presentado, bueno, amerita que nosotros le demos un tratamiento como corresponde también. Bueno, yo para terminar quiero mencionar y destacar de dónde salió todo esto. Salto. O sea, voy a hablar de todos los escritores que escribieron sobre Salto. Y el primer periodista, para darle un honor, porque yo no inventé nada. Esto lo saqué de algún lado, bueno. Y lo saqué de los que escribieron estos señores. Bueno, el primer periodista, como dije recién, fue Fabián Mellés. Después está Antonio Montes, que escribió tres libros, que son muy interesantes, sobre la historia de Salto. Pedro Ruiz, que en el anuario que publicó Chando en el año 1947, desarrolla muchos artículos muy interesantes. Es un anuario que no se consigue, pero, gracias a Dios, un amigo me fotocopió íntegramente ese anuario, él lo tenía. Y también, entonces, lo tengo como si fuese real. Bueno, Competipi, que fue director del diario El Pueblo después de Gándara. Novel de Abril, Enrique Birtos, que fue mi socio de los dos libros que escribimos, Antiguas Fotografías de Salto. Pedro Ruiz, que escribió mucho en el anuario. Competipi, Novel de Abril, que escribió tres libros sobre la historia de Salto. Todo eso está en el Museo Rincón de Historia. Acá también. Acá también, bueno. Enrique Birtos, que él trabajaba en Buenos Aires, y salía de trabajar, y se pasaba cuatro, cinco horas todos los días, ahí en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. El Museo Histórico. Sí, el Museo, sí. Y de ahí recopiló muchísimo, muchísimo. Horacio Subiri, Oscar, los dos guillones, padre e hijo, se han dedicado siempre a escribir. Porque nosotros tenemos el Museo, una revista, que comenzó a salir en el año 1999, estamos en el 2023, ya lleva más de 20 años. Bueno, en todas esas revistas, en el 80%, te digo que hay algo escrito por mí, que de ahí lo tomé lo que está acá, ¿verdad? Así que, pues ya te digo, de la historia no puedo inventar nada, no se puede inventar nada. Siempre hay alguien que la vivió y que la contó. Bueno, Betty Doprado, el hermano Padre, hijo, no lo nombré. Marcelo Chando, Héctor Soliane y, bueno, y Berlardino Esperanza, que toda la documentación histórica se debe a los negativos que tenía este hombre, Chilemi, cuando hicieron la demolición. ¿Y qué pasó? Una cosa interesante. Los originales no había ninguno de esos, estaban los negativos. Y entonces, me digo yo, ¿y fotos lo viste? No, había un montón de cartulinas blancas, desparramadas ahí en el piso. ¿Había un puesto blanco? Claro, lo que pasa es que en aquellos entonces, hasta no hace mucho tiempo, la fotografía se hace con productos químicos. Entonces, después de hacer la fotografía, o el negativo, que también se hace con productos químicos, se reveran, hay que lavarlas por lo menos dos horas, de forma continua. Se ve que estuvieron en precaución de lavar los negativos, pero no lavaron la fotografía. Se pusieron blancas, se pusieron blancas, a los 4 o 5 años ya desaparece, si no están bien lavadas. Bueno, espero que... Todo eso está acá. Así que... Sí. Y bueno, no te cuento nada más, ya para no aburrir a la gente, le digo que vengan y consulten tranquilamente, y cualquier duda que tengan, se la plantean a Raquel o a mí, no hay problema, estamos a servicio del pueblo. Pero ya te digo, Pichón, acá no va a pasar lo de otros lugares, acá va a estar guardadito, ya los archivos, ya los... ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Los inventaríamos? Libro de consulta en sala, o sea que pueden venir en cualquier momento a leerlos. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¡Gracias!